Muy buenas tardes Reggie, bienvenido a Terrar la Noticia, ¿cómo andas hoy? Gracias a ti Cari, un placer como siempre y un privilegio poder compartir contigo unos minutos y poder que nuestras opiniones lleguen directamente al pueblo cubano a través de este programa. Bueno, tú sabes que una cosa piensa el borracho y otra el bodeguero y han surgido toda una serie de situaciones con relación a España y tú viviste mucho tiempo en España, tú has estado muy directamente involucrado producto de ser el portavoz del movimiento en las actividades políticas de la nación. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿está la situación del pollo Carvajal? El pueblo Carvajal ha revelado que Cuba tiene nexos con Venezuela para financiar a Podemos. Al mismo tiempo, no sé si a ti te merece un criterio serio o esto es parte de una estrategia del que era el jefe militar de inteligencia chavista de Hugo Chávez para evitar de esta manera ser extraditado a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú? Sobre los vínculos del narcotráfico, sobre todo el cartel de Medellín, con sus nexos con Noriega, con Castro, con Ortega. Yo creo que hay que tener en cuenta con Lupa cada declaración de este personaje del régimen de Chávez que ha desertado y debe ser tomado en cuenta, debe ser con cautela, pero yo creo que deben ser tomadas muy en serio todas sus declaraciones. Pero fíjate, al mismo tiempo España va a invitar a su embajada a lo que ellos llaman sociedad civil. Esto es algo que, no sé, en una noticia que está corriendo, España invitará a su embajada en La Habana, a la sociedad civil sin precisar, si a grupos oficialistas o democráticos. ¿Qué te merece a ti el criterio este? Porque esto va a ser de acuerdo a la fiesta de la humanidad. Y verdaderamente estamos viendo cómo ellos a veces, organizaciones aliadas, hablo del régimen, ponen como ONG a la FMC, la CDR. O sea, en el pasado, en ese sentido, el Partido Popular de España, de Pedro Sánchez, ha dicho que las embajadas tienen que estar abiertas las puertas para los demócratas, todos los luchadores de la libertad, en el día de la hispanidad. Especialmente en países donde no le están pasando mal, donde le están pasando mal, mejor dicho, como Cuba, Venezuela o Nicaragua. Ahora bien, durante la legislatura del conservador José María Aznar, los opositores fueron invitados a las celebraciones. Luego vino el sucesor José Luis Rodríguez Zapatero, solo autorizó al principio de su mandato. En el 2012, el Partido Popular de Mariano Rajoy dejó de hacerlo en una maniobra que cambió la histórica posición de la derecha española con relación a la tiranía castrista. ¿Cómo ves tú este caldo, no? Porque esto es como una especie de ajíaco. Bueno, yo lo que creo, en primer lugar, es que no podemos depender ni esperar las digestiones de la política exterior española para reenforzar nuestro trabajo. Es como dices, en un tiempo se invitaba a los opositores como grupos de la oposición, como personalidades de la oposición. Luego se restringió esta cortesía y luego se abrió un poco, pero no completamente. Como dicen, ellos consideran en época del gobierno del Partido Popular, cuando gobernaba el presidente Rajoy, a una de estas organizaciones llamadas de la sociedad civil, pero que todo el mundo sabe que es una de las organizaciones que soporta el régimen, que era la Federación de Mujeres Cubanas, el Ministerio de Relaciones Exteriores de España donó, o sea, ayudó monetariamente con recursos y con dinero, financió. Y también tenemos que recordar que durante ese mismo periodo, cuando Osvaldo Payá fue asesinado junto a Harold Cepero, el gobierno español, presidido entonces por el señor Rajoy, y muchos de los que hoy representan al Partido Popular, eran entonces también figuras en ascenso en aquel partido entonces, y todavía no han dicho nada, todavía no han dicho una palabra respecto a la investigación internacional que hemos solicitado sobre las muertes de Eduardo y Harold, aunque sabemos que fue un asesinato, y ellos saben que fue un asesinato porque se los cortó el propio Ángel Carromero, incluso desde que estaba en la isla preso y lo iban a visitar algún cónsul de la Embajada Española. Por lo tanto, yo no creo que debamos esperar mucho ni de un gobierno ni de otro, en el sentido socialista o populares, y nada, continúa nuestro trabajo. Este anuncio es bastante tibio si esta es la posición que está solicitando, porque ellos no son gobierno. Recordemos que el Partido Popular está en la oposición. Y tampoco lo que ellos pidan de que se reciban a los opositores, vamos a decir, en las fiestas por la hispanidad el próximo 12 de octubre, es tampoco algo que sea de obligación para el gobierno socialista, que ya vemos que siempre ha sido tibio y tardo para condenar al régimen cubano, y al régimen venezolano, y al caragüense. Y, pues, también esto, además de que nos parece una medida bastante, una petición bastante ridícula cuando se está hablando de aislar a los representantes del régimen, cuando se está hablando de decretar al Partido Comunista Cubano como una organización segregacionista y represiva, y salir con que se va a invitar, o sea, que pedir al gobierno que se invite a los opositores, gracias, se lo agradecemos, pero una vez más se quedan cortos los amigos del Partido Popular en su solidaridad con el pueblo cubano en su lucha por la libertad. Cierro el capítulo con una declaración fuerte emitida en el día de ayer de varios senadores demócratas de Estados Unidos, incluyendo a Bob Menéndez, Comité de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, criticaron al ejecutivo de Pedro Sánchez por no compartir la estrategia de Washington hacia Cuba. Y hay una parte muy interesante, esto fue en la confirmación, en la audiencia, para estudiar la nominación de Yulisa Reynoso como nueva embajadora de Washington ante España y Andorra, y estos legisladores presionaron a la funcionaria para que influyera ante el gobierno español en cuestiones relacionadas con América Latina, pero en especial con el tema cubano, de tal forma que fueron tan fuertes que aparentemente, pues, le han reclamado que parecía que los españoles se preocupaban más por sus hoteles o inversiones que por la democracia y los derechos humanos. ¿Qué te merece a ti este tipo de acción? Estoy profundamente preocupado de que España adopte puntos de vista que están fuera de la democracia y las disposiciones en derechos humanos que uno esperaría ver en un aliado de la OTAN, recalcó también, Tim Cain, demócrata, ¿qué te parece a ti esto, luego de que la ONU emitiera una condena fuerte sobre el exceso de violencia que ha implementado la tiranía por el movimiento que se creó de forma espontánea el día 14 de julio? Bueno, vamos por partes. Sí, es preocupante, Estados Unidos debe preocuparle, no solo Estados Unidos, al mundo libre debe preocuparle la deriva radical que han tomado el Partido Socialista Obrero Español, o obrero español, pero y sobre todo porque España es un país importante dentro de la OTAN y bueno, que en España haya esta inestabilidad y los grupos de izquierda radical se hayan hecho con muchos escaños en el Parlamento aún y dominen algunas comunidades autónomas, es sumamente preocupante. Pero, a ver, yo también me preocuparía por la deriva radical que ha tomado el Partido Demócrata de Estados Unidos, que ha escorado hasta hacia la izquierda, y respecto a Cuba, o sea, si la queja de estos legisladores demócratas hacia España es la poca coherencia o la tibieza, digamos, de las posiciones de España, de la España actual gobernada por el Partido Socialista Obrero Español respecto a Cuba, pues nosotros tenemos unas críticas mucho más severas contra ellos, contra el pueblo del Partido Demócrata y contra el gobierno de los Estados Unidos, igual que contra el gobierno de España, porque las medidas que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos en solidaridad con el pueblo de Cuba después de las manifestaciones populares del 11 de julio son más que tibias, son digamos que friecitas, para no decir otra cosa porque nos están engañando, nos están vendiendo una moto de una internet que no se va a ver en Cuba porque técnicamente es imposible y va a significar unos gastos para el contribuyente norteamericano. Hay un partido del poder que está dividido dentro de sus criterios, pero que el entorno de influencia que está rodeando al actual presidente, que no olvidemos, fue el vicepresidente de El Lielo y sabe perfectamente bien el bofetón que esa jerotocracia le dio a Obama cuando le abrió las manos y le dio todo lo que quiso a cambio de nada. Por eso precisamente... Me parece así que fíjate que en este instante la propia Josefina Vidal, de esto vamos a hablar a calzón quitado, la propia Josefina Vidal, habitualmente muy selectiva a la hora de solidarizarse con la política del deshielo, pues ha criticado firmemente la actual política del presidente Biden y del gabinete porque no está haciendo todo lo que ella esperaba que se pudiera hacer. Que aparentemente, de pronto y sin que nadie, y esto ha sido una noticia prácticamente sorpresa, ha cesado de embajadora cubana en Canadá y de acuerdo a ciertos analistas podría ser el relevo de Bruno Rodríguez Parrilla. O sea, estamos viendo como que están los castristas, están como que un poco molestos porque no han recibido el trato. Y esta mujer, esta es una señora que está muy bien ubicada en su posición como, recordemos que ella fue parte de las negociaciones del deshielo. O sea, hasta cierto punto, este cambio, pues sencillamente puede indicar que desde luego, como Canadá tiene un grupo de conservadores que han protestado por la forma tan violenta, ella ahora es esa. Pero es que también, de acuerdo al mismo informe de Rodríguez Parrilla, pues tiene un handicap. No me parece que todo lo inteligente que debía de hacer para momentos como esto. O sea, es un juego que hay que tratar de darle la vuelta para entender hacia dónde vamos, Reyes. Sí, aunque yo añadiría que como es un juego, ya tú lo dices, recordemos que... Un juego político. Sí, sí, sí. Recordemos que las medidas por las que podría estar molesta el régimen o la propia diplomática respecto a lo que anunciaba por el gobierno de Estados Unidos hacia Cuba, yo más que molestias por esas medidas deberían estar convocando a carnavales en La Habana porque la verdad es que se quedan muy cortas, son muy tibias y en definitiva apuestan por el continuismo del régimen y de la línea que ha estado siguiendo. Y esto a veces, tú sabes que la ceremonia de la confusión en el régimen, a veces critica a un candidato cuando está en elecciones, critica a las posiciones, unas posiciones supuestamente radicales que al final no lo son y por lo tanto, esta jugada del régimen, entrar en la lógica perversa de la mentalidad de ellos es como intentar suicidarnos porque es muy torcida. Y entonces, bueno, ellos sabrán qué camino están escogiendo y con qué intención hacen las cosas. Pero evidentemente el régimen siempre ha intentado a candidatos o incluso a gobiernos hablando de ellos, criticándolos cuando en realidad deberían estar celebrando, tirando fuegos artificiales y celebrándolos, porque la postura del gobierno de Estados Unidos y lo que ha anunciado el gobierno de Estados Unidos al respecto al régimen cubano después del 11 de julio es visible. Son medidas que no son medidas, son... Pero no ha logrado lo que ellos querían. Ellos esperaban más. Ellos estaban tirando esos fuegos artificiales porque, por ejemplo, Biden levantaron el draft que hay sobre Cuba por no colaborar con países que apoyan de una forma u otra el terrorismo internacional o que no hacen lo suficiente para controlarlo y cooperar con las instituciones. Bueno, recordemos que después de los sucesos de mayo, junio de 1989 en la plaza de Tiananmen, China fue quitada de la lista de naciones más favorecidas en su comercio con los de Estados Unidos. Y poco tiempo después, o sea, cuando los intereses de Estados Unidos económicos necesitaron volver a... Necesitaron porque quisieron, porque no había ninguna necesidad de hacerlo ni moral, ni económica, ni política pues quisieron pasarle la mano al régimen chino al régimen comunista chino que fue después de la masacre de Tiananmen pues un tiempito después en época del presidente Bush el primer padre también se volvió a incluir a China entre las naciones más favorecidas en el comercio. No, es que este está en juego de dirección. Exacto, exacto. Cualquier medida que se tome ahora cualquier declaración hay que esperar porque ellos saben es un juego político y ellos saben que el gobierno de Biden debe reaccionar de alguna manera a la represión que ellos cometieron contra el pueblo cubano y claro esa respuesta tampoco ha sido la más correcta la más solidaria con el pueblo cubano pero no tampoco ha sido la que la que esperaba Exacto y si al final lograrán o no lo que ellos quieren eso lo veremos con el tiempo porque las intenciones de este gobierno que como bien dices es el gobierno del deshielo con la dictadura es una es una con una saga de aquel gobierno de Obama que fue que que provocó el deshielo con una dictadura criminal represiva segregacionista pues hay que esperar tenemos que esperar pero pero mientras todos ellos siguen dando siempre siempre mira Regi lo que tiene esto es que ellos mismos dan golpe ciego la represión desatada luego del 11 de julio ha sido condenada en Naciones Unidas indudablemente la el decreto ley 35 o sea ellos han creado un ambiente tan hostil y ahí tienes el resultado el hombre nuevo se perdió por el camino los peloteros cogieron cartera agudante carretera abate y se desquedaron o sea ya no es la generación que tú conociste de la cual fuiste parte de la cual porque el pueblo de Cuba siempre ha querido ser libre y cuando ustedes crearon el proyecto Varela estamparon su nombre y apellido para conseguir la firma o sea no hubo cobardía y en este momento hay un estado de inquietud política económica y social dentro de Cuba que ellos no saben cómo manejarlo ellos no saben cómo manejarlo la inquietud va a continuar y se va a incrementar porque el deseo del pueblo de libertad está ahí y eso no lo va a impedir nadie ni la represión ni las cárceles ni las amenazas ni la segregación pero vuelvo y repito cualquier condena de Naciones Unidas cualquier declaración de Naciones Unidas o del mundo libre respecto al régimen cubano si no se suspenden todos los acuerdos de cooperación política financiera comercial y militar con la dictadura como por ejemplo el acuerdo de diálogo político entre Unión Europea y Cuba pero además no se le otorgan líneas de crédito se excluye al régimen cubano y a sus representantes de conferencias académicas de eventos deportivos de eventos culturales como se hizo a Sudáfrica cuando el régimen de la Pajé pues estamos hablando de pasar el tiempo de entretenernos de menos vamos a aquí algo más y más de lo mismo que hemos vivido durante el sexto año pero es que toca la casualidad de que eso no es lo que el pueblo cubano y con esto pues quiero despedirte y darte las gracias en este momento hay un pueblo cubano que se tiró a la calle pidiendo libertad no comida no pidió medicamentos exacto pidió libertad y la libertad sigue vigente y ellos no saben cómo manejar esta situación que les movió el piso exacto y el mundo tiene que ser solidario con ese pueblo cubano efectivamente y poner y subafricanizar el problema porque el pueblo ya ha respondido el pueblo ha dicho que quiere libertad y subafricanizar